Hola, mi nombre es Sandra Garrido y soy gestora de proyectos escolares de la Facultad de Matemática UC. Como facultad estamos muy contentos de poder participar en Cientifica tu Casa 60 más, una iniciativa de la Dirección de Investigación UC que busca llevar la ciencia a los hogares de las personas mayores a través de charlas y talleres diseñados especialmente para ellos. En esta oportunidad les mostraremos las matemáticas detrás de los arrecifes de coral, la cual está relacionada con la geometría que surge al negar el quinto postulado de Euclides, el de las líneas paralelas y el que llamamos geometría hiperbólica. Los y las invitamos a tejer con nosotros un arrecife coral que será expuesto en nuestra facultad en el campus San Joaquín.